Y así es como llegó el invierno, cantando poesía fría sin sentido adentro de un cuaderno Los fractales se multiplicaron, 60 frames por segundo en poco tiempo habían demasiados Nubosidad intensamente frecuente, todos los días oscurecer raudamente Ya cambiaron las agujas del reloj, estamos en la estación que odia a la población Se puede enfriar todo alrededor, mi cabeza es un volcán, mi día es puro calor Encerrado en cuarentena, viviendo dos por dos en una pieza al borde de la demencia Ustedes no pueden descifrar bien la letra porque están alienados, soy ratón de biblioteca Perros vagos de ciudad, caminando y descubriendo una nueva plaza para fumar My wise, cayó la lluvia llevándose top, pensamientos de rimas absurdas Fermil 93 en el sonido con montones de palabras pa' que no suene aburrido My wise, cayó la lluvia llevándose top, pensamientos de rimas absurdas 93 está en el sonido con montones de palabras pa' que suene distinguido Pensamientos van todos a cien por hora que si me detengo a pensar mi cabeza devoran Aferrado a sueños y fantasías donde no llega la influencia de la moda el día Yo no quiero naufragar, dame la mano que no vivo igual como lo hacen los demás Ahorro de energía es lo que busco concretar para despertar sin ninguna droga usar No saben de esto, soy Zaratrusta porque cargo profecías en mis textos Locura, no es más que la agudización de los sentidos Deja el estupor y te pone más vio Tucún, 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 sonaron los latíos El perro del infierno acercándose a mi oído A mi oído Al sonido My wise cayó la lluvia llevándose top, pensamientos de rimas absurdas Pervin 93 en el sonido con montones de palabras pa' que no suene aburrido My wise cayó la lluvia llevándose top, pensamientos de rimas absurdas 930 en el sonido con montones de palabras pa' que lo hacen distinguido Políglota Zamorano idiomas Alguna habitación o biblioteca escribiendo el silueta No más que eso Solo soy silueta Silueta de escritor Oh, it's too crazy Oh, it's too crazy Yo no vengo a buscar Ni tampoco a pedir Una excusa ni nada Tengo a decirte que Que estaba escrito y que No nos salvábamos nada Aquí en otra galaxia La pluma en la mano y mi voz hacen que esto suene boomback stick Como plantas, tomo plantas, fumo plantas Viviendo gratis gracias a esta tierra santa Esto es el paraíso Enfoca bien tu objetivo Así logras vivir más preciso Esquivando los problemas que tu cabeza envenena Privándote de vivir una vida más plena Exploradores de las sombras Cuestionando todo lo oscuro y tabú que se imponga No me adornan como a su maniquí Pongo un libro más abajo y puedo salir de aquí Directamente del espacio interdimensional Cargando coplas de sabiduría espiritual Apegado a una soledad mental Generando energía, cual bomba nuclear Como plutonio expuesto al aire Mi reacción se oscurece Porque no me gusta ser sociable Observa mi rostro, solo hay frío aquí Pálido, esquelético, fantasmas, este MC Viva la noche Hijo de la luna Escribiendo con cerebro humanoide Ellos llegaron y congelaron todos los cerebros Pero el mío no pudieron obtenerlo No es tan easy Viviendo entre cabezas de computadoras Se hace difícil El vacío de una vida sin sentido Repitiendo una rutina que ya los dejó podridos Volvió el fascismo pero a nadie le importa Estos grupitos modas manejados por mentes y copas El nuevo mundo se asoma y deja ver Es plástico diabólico en ser Muchos llegan y aconsejan Pero esto no está pa' consejo Es la misma vida quien enseña Seguiré dando otra vuelta a la manzana Y yo sentado viendo Netflix en el sofá de sus casas Drogados por todas partes Botillería, tecnología y en la farmacia Véncete para vencer Es el lema que debe meterse en la cabeza todo ser Cerebro alien Placeres rápidos y mundanos Generan daños neuronales Solo critican porque a ustedes no les sale Borrego tu informaciones de redes sociales Cerebro alien Placeres rápidos y mundanos Generan daños neuronales Solo repiten lo que hace la mayoría Borrego posturando pa' hacer la moda del día Cerebro alien Placeres rápidos y mundanos Generan daños neuronales Solo critican porque a ustedes no les sale Borrego tu informaciones de redes sociales Cerebro alien Placeres rápidos y mundanos Generan daños neuronales Solo repiten lo que hace la mayoría Borrego posturando pa' hacer la moda del día Cerebro alien Placeres rápidos y mundanos No generan daños neuronales Solo repiten lo que hace la mayoría Pon el brazo que te voy a inyectar poesía Eso es Eso es No tiene horario Ni presta en el calendario Caballo Quierence no tiene horario Ni presta en el calendario ¡Suscríbete al canal! 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 yo agarro la bola de ideas y le anoto un gol al arco iris terrible letal en ideas y en la cancha como leo Messi con esa zurda cuando engancha y yo engancho tu atención te cuento la puleta yo no soy artista ni un músico porque artista hermanos es quien con su obra trasciende a otros planos y músico es quien se lee las partituras reconoce todas las notas y toca instrumentos la dura heavy heavy weight hit from the bone rapiendo espermín de forbidden one heavy heavy weight hit from the bone rapiendo espermín de forbidden one se vienen las lecciones hay que ir a sufragar por alguno de los títeres que ofrece el cabal dentro de un sistema corrompido no me extrañaría que el server también esté vendido la mala copia de los estados unidos bienvenido al tercer mundo donde todo está torcido el primer mundo ya se ve no existe los latinos y su idioma es ruso chino y ingles maldita sea casi vive distinto no me impongas tu idioma aquí hablamos español este tema dedicado de tierra del fuego hasta méxico y en donde entiendan lo que hablo heavy heavy weight hit from the bone rapiendo espermín pegándole al bone heavy heavy weight hit from the bone rapeando esta fermín pegándole al bone pegándole al bone pegándole duro al bone peso 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 pesao peso 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 pesao Pong, tú, jugando el alto Night Dream, el Fermín in the house Pong, 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 Pong Dos mil siempre, en el dos mil siempre Dale, pon el beat, deja lo que suene Poco a poco me voy concentrando, ahí vienen Parece que está improvisado de momento Pero estas rimas costaron ideas y tiempo Coplas aerostáticas, no hay gravedad En esta dimensión del musical, espacio rap Hell Planet, aún sigo aquí Ni Alba ni Ocaso, en la noche yo fluí Cuando sale el sol, me quedo dormido Yo no duermo, yo descanso, como tela la he vivido Poco a poco estos hábitos he construido Siento que es lo mejor pa' la vida de este crío Observando con tranquilidad, indiferencia Como mi gata cuando va a tomar su siesta De espíritu callejero como mi perro Que se siente libre a pesar de tener dueño No me gusta trabajar No quiero malgastar mi tiempo en una empresa laboral Muy baja lo material Pero el placer decente es el libre Nada lo puede igualar Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Espiritualmente Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Espiritualmente Habitación en soledad Al interior solo un tipo Aroma pa' los santos Brujería literaria No hay espacio para Dios y picaruma No voy a conectarme directo con mi alma Ahorro de energía casi todos los días Desconectándome de cierta porquería Aunque a veces mala mía Vuelvo a tropezar con los malos hábitos todavía Esta canción que canto amigos Es otra más de dolor Si es que me ven llorando amigos Perdónenme por favor Que no quede huella Que no quede huella Le pongo fuego al ego Yo no soy ningún faquín estrella Que no quede huella Que no quede huella Le pongo fuego al ego Yo no soy ninguna estrella Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Espiritualmente Fermi 93 El fantasma de la escritura filosa Resultado del sistema del laboratorio de Dr. Tari, Profesor Feter Para el mundo entero Dr. Tari, Profesor Feter Feter Tari Tal Feter Tari, Profesor Feter Hola, hola a todos los conectados Con este rap basura que se arma al instante Fermi 93 aquí en la casa Con un ritmo que trae un suave aroma a melaza Zapatilla deportiva Porque el dinero que genero no me alcanza Para un carro en mi vida Pensamiento como Ernesto Pero quiero un poco para poder dar vida a mi proyecto Que sucede inepto Necesito el capital porque estamos metidos adentro de esto Pero eso es solo para el proyecto Mi vida sin dinero la he invertido Casi todo va en mi cuerpo Algún conocimiento Viajes, tatuajes y libros pa' mis cuentos Ya no sé si estoy despierto Pero dividir es gobernar y así formamos este infierno Lo que nos lleva al abismo Todos pensamos diferente Esta mierda es puro egoísmo Democracia al judaísmo Con su sistema tan perfecto mentalista del egocentrismo Aquí solo serás beneficiado Si sigues las normas como un borrego Bien adoctrinado De nada sirve tanto haberla estudiado Si no tienes un título que respalde ese pasado Así las cosas por acá Si agarra y los mata burro Trata de llegar siempre hasta el final O si no quieres trabajar Pa' una empresa que te higiene los bolsillos De manera sustancial Así todos te van a amar Eres exitoso y no importa Si vienes de una U privada Te educó un empresario Felicitaciones ahora eres mercenario Síndrome de Danning-Krug Mejor guardo silencio Mírame a los ojos Ecepticismo es mi virtud Entero piola Ando sonando bajito Siempre en mi zona Me gusta así Nadie es profeta en su tierra Puedo vivir tranquilín Strictly Como Franklin Krillin O como un Krill Strictly clickly hip hop Strictly clickly hip hop Strictamente hip hop Strictly clickly hip hop Strictly clickly hip hop Strictly clickly hip hop Strictamente hip hop Strictamente hip hop Ace of Face Como Gambito lanzo todas las cartas Pa' que exploten en tu face Suscrita en mi espíritu Están estas letras 93 a poeta Aquí llegó el animal Está letal Bramando en una melodía Prosa normal Quizá mente no logro Darlo a conocer a los demás Pero no lo dejaré de intentar Como manuscrito Rodeado por un caos de agua Así mis ideas divagan Formato guapo mp3 Lo puedes encontrar Navegando a través del internet Un manuscrito hallado en la web Un manuscrito hallado en la web Un manuscrito hallado en la web Manuscrito en la web Un manuscrito hallado 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 en la web 4, 3, 2, 1, go Dr. Tart Aquí llegó el cuenta cuentos Me comunicó con las plantas y lanzábamos las mansistorias Caminaba por un bosque bien frondoso Cuando se me aparece un castillo en la zona Entré en reajera, medio escondido Ahí estaba un anciano disfrutando del frío Me acerqué para meter un poco de versa Le dije buenas noches, hola joven, su respuesta ¿A qué se debe esta casona? Entre tantos árboles viviendo, caribeño y amazona Un hospital de psiquiatría Yo soy el doctor encargado de inventar vacunas y pastillas Sus residentes son dependientes de mí Consciente o inconscientemente, y esto es así Ahora acércate pa' acá Veo que la curiosidad te derivo este tétrico lugar Como ya estaba intrigado Sigo al anciano y con antorcha nos vamos para el otro lado Al ingresar, observo desde arriba que esto es una ciudadela Hay implementos de inteligencia, normas, convivencia, organización Acá hay montada una evolución en civilización En lugares de aspecto lúgubre Ambiente taciturno, frío y con luz artificial Cada vez que descendemos Siento como si fuese un pozo imposible de escapar Le pregunto por quién es el fundador Raza Algu me responde un antiguo dios Se percastó que los líderes de antaño Eran falsos, mafiosos, traficantes e insanos Tomó el poder porque en un cubo democracia La élite lo odia y la sociedad lo aclama Ay, que rata que está, ta, ta, ta Ay, que rata que está Ay, que rata que está, ta Ay, que rata, ay, que rata Ay, que rata que está, ta, ta, ta Ay, que rata que está, ta Ay, que rata que está, ta, ta Ay, que rata, ay, que rata Esta es la historia, independencia, el manicomio Que trae por nombre las cien noches del insomnio Los discursos quedaron para campaña, aquí se toman acciones y no se andan con patraña Buena política, orden, hermandad y poder son la base para esto sostener Y con los supuestos cuerdos, fueron encarcelados, analizados sus cerebros Parece modo de mostrar que no ocupan ni el 5% y ellos nos querían gobernar Vaya menuda historia, ese hombre sí que fue leyenda, será recordado en sus memorias Las leyendas están muertas, así que no te equivoques porque este hombre todavía vive Y si quieres conocerlo, abre bien los ojos porque es quien ahora frente a ti se exhibe Hay que rata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!